bueno amigos etcétera aquí lo tenemos y lastimosamente debo decirles spoiler alert vamos a hacer un falso unboxing porque ya lo había sacado es verdad no me aguante esta belleza tenía que probarla pero bueno aquí vamos como lo pueden ver es muy hermoso el acabado mate la triple cámara posterior pueden ver tiene un lector de huella supersónico muy interesante la pantalla es simplemente hermosa y como vamos a ver las dimensiones lo hacen un smartphone bastante manejable el nova 10 pro yo lo advertí es un falso unboxing y como siempre nos preguntan qué más hay en la caja pues aquí vamos a salir de la duda efectivamente acá viene la documentación no la tengo acá pero viene y un bomber también el pincito para remover la sim además como podemos ver acá tenemos un marranito de carga de nada menos y nada más que 100 watts carga rápida y también podemos encontrar el cable de carga y sincronización de usb c a usb a de resto fíjense no hay nada más en la caja para que después no digan no es que yo removí esto que hay acá y me salieron los audífonos no no por lo menos para colombia puede que para otros países la oferta sea así pero localmente así viene el mismísimo nova 10 pro negro en acabado más bueno y como los doctores siempre lo preguntan el peso vamos a verlo bueno vamos a ver algunas otras dimensiones escala en mano aquí lo tenemos aproximadamente 16 centímetros de largo de ancho tenemos aproximadamente 6,8 centímetros y de grosor aquí lo pueden ver más o menos 7 milímetros es muy esbelto y es un teléfono con unos acabados simplemente hermosos algo que me gusta mucho es que fíjense las huellas no quedan contrario lo que pasa con muchos otros teléfonos este acabado mate está hermoso y evita que las huellas queden por la parte posterior marcadas como podrán darse cuenta efectivamente aquí no tenemos una sino dos cámaras frontales en donde la principal tiene la medio pendejadita de un sensor de 60 megapíxeles además tiene una visión ultra amplia de 100 grados su libre algo que no habíamos oído antes pero suena muy cool lo estaremos probando para ver efectivamente cómo funciona y todo esto tiene la ayuda de la inteligencia artificial para mejorar los diferentes escenarios donde se ponga a prueba y aquí tenemos el NOVA 10 pro que como pueden ver tiene zoom a nivel de selfies lo cual es increíble y es un zoom bastante ilimitado o sea podría seguir ampliando pero bueno ya ya creo que se me vería todas las imperfecciones y no es la idea pero fíjense increíble el nivel de talle 5x al que llega probando la opción de vlog del NOVA 10 pro en donde como pueden ver tenemos activadas las dos cámaras podemos hacer zoom por ejemplo podemos devolvernos e inclusive podemos usar el gran angular lo mismo también teniendo como si fuera un picture in picture de las dos cámaras y aquí de paso estamos probando también la estabilización en vídeo mientras caminamos incluso con las dos cámaras posteriores fíjense me puedo devolver para tener esto es 2x y esto es 5x nótese la diferencia es muy interesante con la cámara frontal como es doble fíjense tenemos un acercamiento y en picture in picture la cámara normal podemos tener opciones de retrato en vídeo nótese como juega con el sol lo cual es súper interesante a nivel del set de cámaras posteriores podemos ver que son tres muy atractivas la principal de 50 megapíxeles y algo interesante que hizo huawei fue cambiar efectivamente los filtros de color en este caso tiene algo que se llama r y y b en lugar de rgb quiere decir que cambia los píxeles verdes por amarillos aumentando la entrada de luz al sensor eso lo vamos a poner a prueba a ver qué tal salen las fotos los vídeos y demás además tiene una vista nocturna bastante interesante y la facultad de seguir el objetivo algo que estamos viendo que la inteligencia artificial hace muy bien es cuando yo pico en la pantalla a una persona que está en movimiento básicamente lo que hace es enfocar todo el esfuerzo para que esta persona salga muy bien así no esté aquí en este vídeo piense que tenemos gran angular 8 x 1 x y puedo seguir ampliando para captar lo que pasa a nuestro alrededor hasta 6 x en este punto ya se empieza a ver un poco el pixel y la parte digital de este sonido y acá podemos ver un poco cómo se comporta a nivel de fotografía macro nocturna podemos ver un poco de la nocturna en interiores algunos detalles también en centros comerciales nocturna en exteriores los diferentes tipos de cámaras que tienen hasta que probamos 1 x y el gran angular y ahora no sé si estamos pidiendo mucho pero piense que en exteriores nocturna le cuesta un poco la estabilización caminando volviendo al apartado de la carga este pequeñín de 100 watts que viene incluido en la caja tiene un super charge capaz de cargar básicamente de 0 a 100 en 20 minutos o de 20 al 80 por ciento en tan solo 10 minutos para cuando uno tiene que salir y se le ha olvidado entonces mientras se baña lo deja cargando y seguramente va a tener gran cantidad de energía para el resto del día bueno en el momento de configurarlo yo instale dos juegos me da culpa pero debo decir que si hay mucho blog web las buenas noticias lo puedo desinstalar para esos usuarios que odian que el teléfono traiga muchas aplicaciones fuera de la caja fíjense que se pueden quitar lo cual es fantástico si muchos amarán que tenga tantas opciones precargadas pero en mi caso me parece que menos es más ahora bien vamos a ver qué tal se desempeña en los juegos y aquí hemos bajado algunos efectivamente hay muchas funciones que van a darle un buen rato a los gamers para capturar la pantalla para grabarlo y tener cómo compartirlo o analizarlo a la posteridad y no es difícil si hay funciones para acelerar el juego cierto y lograr un mejor rendimiento evitar distracciones y bloquear las llamadas nada peor que uno esté jugando y que les llegue una llamada para interrumpir todo así que aquí vamos pero creo que hasta el momento vamos bien se logró y vemos los ángulos de visión vemos el sonido no hay problema si yo tapo este parlante que es el de arriba tendría que cogerlo muy mal para encajenar el sonido pero en general se ve y se oye bien y no se sintió en ningún momento que se hubiera forzado ni quedado como se pudieron dar cuenta en el momento de jugar la tasa de refresco es de 120 Hz y el muestro táctil de 300 Hz entonces se puede jugar sin ningún problema bueno y aquí vamos no me juzguen esta es la primera vez que voy a jugar así que vamos a ver cómo se comporta el Nova 10 Pro bueno lo logré y no se sintió aliento realmente el Nova estuvo a la altura bueno debo decir que funciona se calienta un poquito a veces uno quiere buscar aplicaciones que no tiene entonces para eso el petal search funciona bastante bien vamos a ver por ejemplo y aquí busca imágenes y demás y podemos ir a la parte de aplicaciones precisamente para encontrar el juego y proceder a instalarlo fíjense y aquí lo puedo bajar y simplemente instalarlo los APKs en toda la red y aquí fíjense ya estoy terminando de descargar precisamente toda la para jugar este es un recurso interesante pero hay que tener mucho cuidado porque estamos instalando desde diferentes repositorios de todas maneras en el momento de instalar el APK se hace una búsqueda de seguridad pero hay que tener eso en cuenta una vez termina de cargar pide básicamente acertar la política de privacidad lastimosamente no todo es felicidad hay cositas que podrían ser mejores en el Nova 10 Pro como por ejemplo a la cámara le falta un poco de estabilización en la posterior y en la frontal por otro lado no tiene los servicios de Google entonces los usuarios primerizos podrían sentir esa carencia y además viene con roadware preinstalado pero como pudimos ver esto se puede borrar entonces no parece ser tan grave así que es un móvil bastante capaz que puede hacer muy feliz a todos los que ya tienen varias piezas del ecosistema de Huawei como el reloj los FreeBots Pro algunas máquinas como por ejemplo los MatePad pero para los usuarios primerizos puede llegar a costarles un poco acostumbrarse a usar el Petal Search y AppGallery así que allá va en cada uno si tiene el expertise seguramente le va a sacar el jugo a un móvil como el Nova 10 Pro si no pues tendrá que mirar posiblemente hacia otro lado o aprender cómo instalar las APK así que como siempre la decisión va en cada uno esta fue la reseña del Nova 10 Pro de Huawei de la Lima de la próxima de la mañana la otra